En estos momentos nos enlazamos hacia Los Pinos a escuchar un mensaje de parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para dar un mensaje a ustedes, tiene la palabra en primer término el Presidente de la República. Señor gobernador. Señor gobernador. Muchas gracias por la deferencia, señor Presidente Enrique Peña Nieto. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios. Muy importante su presencia, porque ustedes están en contacto directo con nuestro pueblo, con la sociedad y son también nuestros críticos. El día de ayer tomé posesión como gobernador del Estado de Guerrero en una crisis política inusitada. Guerrero con grandes problemas sociales, históricos, y sé que este es un gran desafío. El desafío que asumí y que estoy dispuesto a trabajar de día y de noche para entregar buenas cuentas en un tramo corto. Con una ruta, con una estrategia que nos permita poner en la agenda del nuevo gobierno del Estado de Guerrero el tema de la solución a partir de todo el apoyo de este nuevo gobierno a los desaparecidos, a los 43 muchachos desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Yosinapa para poder trazar la ruta de la gobernabilidad democrática, la concordia, la paz y la armonía en Guerrero. El día de ayer, en mi discurso, dije que Guerrero necesita en este momento de todos los apoyos de la Federación. Le pedí en mi discurso al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, que atendiera nuestro llamado y que de manera generosa asista con nosotros a la reconstrucción del tejido social en Guerrero, la paz y la armonía. Quiero agradecer al presidente Enrique Peña Nieto esa deferencia para que de manera inmediata el día de hoy estuviéramos ya aquí reunidos para atender de inmediato el caso de Guerrero. Los inmediatos, que es atender también la demanda social de todos los movimientos sociales. Construir una ruta para este primer tramo, de manera que hacia diciembre tengamos ya establecido en lo posible la paz democrática, la armonía y la gobernabilidad. Para entrar a un segundo tramo que me tocará dirigir, espero con éxito, que es el del inicio de un proceso electoral de cambio de poderes en Guerrero. Todos los 81 municipios, el Congreso local, nuestros representantes a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y el gobernador. Para que podamos construir esa armonía es necesario contar con todo el apoyo del licenciado Enrique Peña Nieto. Agradezco, señor presidente, la deferencia que ha tenido para conmigo. Sé que este gesto es para que el nuevo gobierno tenga el respaldo del presidente de todas y todos los mexicanos. Que tengamos todo el peso de las instituciones del Estado para buscar a los 43 muchachos desaparecidos y recuperarlos con vida. Es un primer gran compromiso y yo quiero anunciarles a ustedes, a las madrecitas, a los padres de familia, de los muchachos desaparecidos que vamos a estar en ese empeño, el presidente y el nuevo gobernador de Guerrero. Vamos a hacer una carpeta informativa para que las madres y los padres de familia tengan clara cuenta de cómo se trabajó al respecto desde el gobierno de Guerrero. Le he pedido también al presidente que nos apoyen para entregar esa información que pueda ser contrastada con la información que ellos tienen y a la vez con un equipo de personalidades notables de alta autoridad moral para que contrasten la información que da Guerrero, la información que da el gobierno federal para que nos digan en qué líneas hay que profundizar, para que crucemos información y para que nos digan en qué debemos también abocarnos. Queremos hacerlos partícipes junto con nosotros para este primer gran escenario de encontrar con vida a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Guerrero, con sus grandes rezagos, necesita de su apoyo, señor presidente. Yo agradezco esta primera visita, que ha sido cordial, que ha sido muy significativa porque vamos juntos en una estrategia, porque vamos juntos en una ruta y si usted me apoya, señor presidente, yo le entregaré buenas cuentas. Quiero terminar diciendo que quiero construir una relación de trabajo estrecho con el gabinete y de manera personal con el presidente Enrique Peña Nieto. Yo he afirmado en mi discurso de ayer, sin menoscabo, de ninguna especie, que si le va bien al presidente Enrique Peña Nieto, le va bien a México, que si le va bien a México, le va bien a Guerrero. Haremos cambios en Guerrero en el gabinete porque hay un clamor de la sociedad que afortunadamente los líderes políticos atendieron. Un gobernador que no tenga militancia partidista, más identificado con la sociedad civil. Y eso tiene que reflejarse también en cambios en el gabinete con personalidades de recta trayectoria, de gran autoridad moral y de convicción de servicio a guerrero. Ese es mi compromiso, señor presidente, para construir un gobierno de la sociedad para las y los ciudadanos, de las y los ciudadanos. Y que nos ayude a establecer la gobernabilidad democrática, la paz, la concordia y la armonía, para que podamos entrar en la ruta de un despegue para un nuevo guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores de los medios. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Señor gobernador del estado de Guerrero, don Rogelio Ortega Martínez, me da mucho gusto saludarle y recibirle en esta residencia oficial de Los Pinos, señor representante de los medios de comunicación. Como ya lo ha compartido el señor gobernador del estado de Guerrero, hemos hace unos minutos y por un largo tiempo tenido una reunión, yo creo que muy cordial, muy respetuosa y sobre todo que entraña importantes compromisos para trabajar el gobierno de la República y el gobierno del estado de Guerrero en impulsar el desarrollo, el estado de derecho, el orden y la tranquilidad en esta entidad de nuestro país. Quiero, en primer término, expresar mi reconocimiento al señor gobernador del estado de Guerrero al haber asumido esta alta responsabilidad a quien es un miembro destacado de la sociedad civil, un académico respetado y que con gran valor ha asumido esta responsabilidad con plena disposición en un momento complejo en el estado de Guerrero. Por ello es que en la conversación que juntos sostuvimos, dejé muy claro y puntualicé el invariable e irrestricto apoyo del gobierno de la República para con el gobierno que él ahora encabeza, para que trabajemos juntos por el estado de Guerrero, para que realmente las acciones que llevemos a cabo nos permitan seguir trabajando en beneficio de los guerrerenses y sobre todo atender lo que sin duda es la aclamación más importante hoy entre los guerrerenses y la sociedad de nuestro país. Conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Sobre todo también identificar como ya se ha hecho y dar con los responsables intelectuales y materiales de estos muy lamentables hechos. Hemos compartido también el que en el propósito y interés primordial de dar atención a las familias que pasan hoy por un gran momento de dolor, los padres, los hermanos, familiares, de los jóvenes que hoy están desaparecidos, podamos tener conversación con ellos y podamos darle atención e informarles puntualmente del alcance que se tiene hoy de las investigaciones que siguen su curso. También hemos compartido el que no se puede pretender hacer justicia a partir de la ilegalidad. Hoy demandamos combatir la impunidad y la ilegalidad y esta no se puede hacer a través de actos ilegales. Es imperativo y así lo hemos compartido y hemos establecido un compromiso compartido para restablecer, insisto, condiciones para el Estado de Derecho, para la legalidad, para el orden y para que los guerrerenses vivan en tranquilidad. En un momento más, en conferencia de prensa, el Procurador General de la República estará informando a la sociedad mexicana y a los guerrerenses del avance que se tiene a las investigaciones que siguen su curso y les estará puntualizando cuál es el avance que hasta ahora se tiene. Es imperativo también para nosotros, así lo hemos compartido, conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapan y aplicar la ley ante quienes son presumiblemente responsables de estos muy lamentables hechos. Por otro lado, le he compartido al señor Gobernador que he instruido al Gabinete de Seguridad para que mañana mismo se reúna con él en el Estado de Guerrero y definan las acciones que deban de tomarse de forma conjunta para restablecer orden y sobre todo generar condiciones de tranquilidad y de seguridad para todos los guerrerenses. También he instruido y le he compartido al señor Gobernador que he dado indicaciones para que la Secretaria de Desarrollo Social esté de manera periódica en el Estado de Guerrero entidad en la que representa al Gobierno de la República junto con otras entidades pero de manera muy especial haga presencia en el Estado de Guerrero y pueda coordinar las acciones de las dependencias del Gobierno Federal articuladas y coordinadas con el Gobierno Estatal para seguir impulsando el Plan de Acción Nuevo Guerrero que nos permita acelerar el paso en la instrumentación de este Plan de Acción que prevé importantes inversiones sobre todo en política social en materia de infraestructura que nos permitan darle un rostro de modernidad, de justicia y de progreso al Estado de Guerrero. Me he comprometido con el Gobernador del Estado de Guerrero para que trabajemos juntos que lo hagamos en un clima especialmente de confianza de diálogo permanente de absoluta apertura en todo lo que nos permita realmente trabajar por el desarrollo y el progreso del Estado de Guerrero. Yo le quiero felicitar al Gobernador por asumir esta alta responsabilidad. Insisto, en un momento difícil para el Estado de Guerrero pero estoy convencido que el compromiso que ambos hemos hecho el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Guerrero que ahora él encabeza permitirá que realmente podamos lograr condiciones de mayor desarrollo de mayor estabilidad de mayor orden en todo el Estado de Guerrero. Deseo que esta tarea que los representantes de los guerrerenses le han confiado al designarle Gobernador Interino de Guerrero realmente le permitan en este tiempo breve como lo ha señalado avanzar de manera muy significativa y que tenga siempre claro que estará en todo momento acompañado en su esfuerzo por el Gobierno de la República que los guerrerenses de ninguna manera se pueden sentir solos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.